Nosotros entendemos que esta rivalidad con Estados Unidos es muy importante, es muy grande, que el aficionado mexicano quiere ganar y eso a nosotros nos motiva y nos llena de orgullo de poder tener la posibilidad de enfrentar a Estados Unidos. Así que lo vamos a hacer de la mejor manera, buscando desde el primer minuto, con nuestra táctica, nuestra estrategia y nuestras herramientas, ganar el partido. Gracias.